Música ¿Cómo lo están pasando? Bueno, como siempre y cada Solamente interrumpimos para Desearles Feliz Navidad Que todos sus sueños, sus fantasías, sus locuras Se vuelvan realidad mañana en la noche Los esperamos el próximo viernes Vamos a estar trabajando aquí con 80, 90 y 50 miles Lo mejor para todos ustedes Muchas gracias por el apoyo de todo este año Se les quiere Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Life is freedom, life is bad, life is all I ever had, life is fine, life is full. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!